Los Arraiza Voladores Estilos sin precedentes en Puerto Rico Llevamos 26 años tocando blues y rock en español Ya tenemos grabadas todas las partes del disco Nos falta el proceso de mezclar y masterizar Necesitamos recaudar $5,000 para el proceso de masterización y mezcla en el estudio Acudimos a su generosidad para poder terminar este capítulo de nuestra historia Nosotros estamos dispuestos a ofrecer nuestro tiempo y nuestra arte A cambio de su generosidad Generosidad Esa es la que oí Esto nabia otro millonario ¡Gracias! ¡Gracias!